¿Qué es lo que estamos preguntando nosotros en el proyecto de comunicación que presentamos hoy? Porque las familias de General Rodríguez reciben por un lado la gacetilla municipal diciéndoles que vayan a tramitar la credencial a la calle Intendente Mani donde la oficina, donde la empresa La Perlita tendría su oficina pero cuando van allí les dicen que el único lugar para tramitarlo es en Moreno, en la Casa Amarilla por lo cual los vecinos tienen que trasladarse hasta la ciudad de Moreno a hacer cola en algunos casos han sido muy largas el tiempo de espera para poder tenerla carenciar ¿Y por qué esta contradicción? ¿Lo pudieron saber ustedes? No, por eso nosotros hicimos el pedido de informes ¿Ni siquiera informalmente les informaron? No, informalmente no se informan que hay que ir a Moreno ahora no sabemos por qué, entonces publicitan que se tramita acá en la calle Intendente Mani ¿El impacto en la comunidad educativa es fuerte? Es muy fuerte porque bueno, es mucho el alumnado que tiene que trasladarse hasta allá o sus familiares, lo hicieron en días de mucho calor, hubo muchísima espera tenían que ir muy temprano, llegaban muy tarde y además les pedían datos que no estaban difundidos que tenían que llevar como era el mail de la escuela Es decir, llegaban allá y se encontraban con faltantes datos Exactamente, y en ningún lado se les avisaba que tenían que contar con ese dato que además después ellos verificaban y otra cuestión que nosotros estamos viendo es que la empresa está equiparando los trámites que tienen que hacerse para viajar en la línea urbana con los trámites que hay que hacer para viajar en la línea interurbana que no es lo mismo, pero claro, lo que plantean tal vez desde la empresa es que no quieren hacer trámites diferenciados pero para la gente que viaja solamente en la línea 500 se les complejiza el trámite puesto que lo están equiparando con los que viajan en la línea 422 Digo, ustedes tuvieron oportunidad de ir al lugar con centros de estudiantes alumnos particulares ¿Qué le decían con respecto a esto? que evidentemente impacta ahí mucho en el bolsillo Seguro, sí Bueno, nos presentaban esta situación que tenían que sufrir para contar con la credencial Ellos el año pasado estuvieron haciendo sus presentaciones ante el Ejecutivo estuvieron en los medios de comunicación Este año, bueno, hicieron sus reclamos en nuestro bloque y nosotros le dimos la forma de proyecto de comunicación Primero, para que se clarifique dónde hay que hacer el trámite y segundo, para que el Departamento Ejecutivo de una vez por todas establezca con la empresa que tiene que tener una oficina de atención en General Rodríguez Por último, ¿cómo sigue este procedimiento? Digo, para darle algún tipo de tranquilidad o por lo menos para que se visualice este tema Por lo visto, la gente va a tener que seguir yendo hasta Moreno Nosotros le pedimos al Ejecutivo que lo responda a la brevedad A esta altura ya han sido muchos los estudiantes que hicieron el trámite porque lo necesitan Pero bueno, queremos prevenir que no vuelva a ocurrir esto a mitad de año cuando tienen que hacer la renovación porque lo que están informando es que todo se haría en forma virtual según lo estableció la Secretaría de Transportes no es nada seguro Entonces, ante la posibilidad de volver a tener estos inconvenientes luego del receso invernal es que decidimos encarar este proyecto de comunicación y que sean el Ejecutivo y la empresa que tomen una decisión que beneficie a los vecinos